Buenas noches Randy, buenas noches al Primer Ministro, a los demás compañeros y a toda la población que nos observa y escucha. En primer lugar, plantear que se han ido adoptando un grupo de medidas que tienden a apoyar y complementar las medidas que han sido explicadas por el Primer Ministro, el Ministro de Salud y los demás compañeros. Por tanto, damos a conocer que se prorrogan todos los trámites de carácter formal y presenciales hasta después del 30 de abril en las oficinas de Administración Tributaria. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellos trámites de índole formal, como por ejemplo la comunicación de un alta, de una baja, de un traslado de domicilio y los demás trámites establecidos en la legislación, que están obligados los contribuyentes a realizarlo, quedan en suspenso, interrumpidos hasta después del 30 de abril, donde valoraremos pues si se requiere seguir aplazando o se vuelven a activar. Por tanto, no hay que ir en este tiempo a las oficinas de Administración Tributaria y que han prorrogado. También a partir del día de mañana y hasta después del 30 de abril van a quedar aplazadas las obligaciones de pagos de impuestos hubo otros pagos relacionados con los tributos ante las sucursales bancarias por parte de los contribuyentes. Y esta obligación se aplaza para después del 30 de abril, de manera de evitar la concurrencia de las personas a las sucursales bancarias. Aquellos contribuyentes que pagan por las vías electrónicas, transfermóvil o telebanca, pueden realizar los pagos sin problema ninguno por esa vía. Ratificar lo siguiente en función de las medidas y de las decisiones que han sido explicadas aquí, que es la facultad que estamos otorgando a los consejos de la Administración Municipal para que apliquen la reducción de las cuotas tributarias mensuales en aquellas actividades por cuenta propia que se ven afectadas significativamente sus niveles de actividad. Habíamos hablado en la mesa anterior de un grupo de actividades, hoy estamos planteando todas aquellas que se adicionan y que se puedan ver afectadas. Asimismo, queda de oficio, es decir, no hay que ir a la oficina de Administración Tributaria para hacer conocer las suspensiones de aquellas actividades, es decir, que se suspenden, que no se pueden seguir ejerciendo por decisión de las autoridades facultadas o porque lo solicitó el proyecto, porque lo haremos de oficio a partir de las comunicaciones que nos realice el Ministerio del Trabajo y también se darán por aplazado entonces la obligación de la contribución especial a la seguridad social. Hay muchas otras medidas que serán explicadas en nuestros sitios institucionales, oficiales y además en las conferencias de prensa que se estarán dando en los sucesivos días, pero nos parece que lo más importante es que se conozca que los trámites ante las oficinas de Administración Tributaria quedan aplazados de manera que podamos lograr la disciplina y la responsabilidad que en términos de cumplimiento de las medidas de enfrentamiento a esta epidemia han sido explicadas en el día de hoy. Ministra, el tema del control de precios que es un reclamo también de la población. Es una de las medidas que estamos diseñando, no sino indicando fortalecer a nivel de municipio, a nivel provincial con todas nuestras estructuras y de las que también estaremos dando conocimiento porque hay que fortalecer la protección de los precios actuales y enfrentar junto con el acaparamiento y junto con la revenda los incrementos de precios. Y con eso todas las autoridades territoriales y los órganos de control seremos rigurosos.